y viendo cuál sería, acá listo, la alternativa viene bien, cubo, 220 minutos entre semana y no termina. A ver acá, quiere chocar hombro con hombro, ahí el tobillo es, dice el tobillo, dice el tobillo cuando cae, ahí, ¿cómo se le dobla? Mala suerte la verdad. Bueno, tiene que retirar la mola, el cubo está rumpido todavía, tendrá que unirse aquí de la cancha, si el cubo está rumpido determinará algo, pero a simple vista pinta más imposible por cómo se dobló ese tobillo, pero bueno, ojalá se pueda recuperar pronto este Demorente, uno de los futbolistas claves que tiene este Elche, no es un goleador, apenas ha notado dos tantos, pero sí aporta mucho en la mitad de la cancha del Sondé de Málaga. Ni siquiera ha podido salir caminando como la gente de Ciudad de Málaga, eso va en ese poquito, ¿por qué?